Activa Jaén Activa Jaén Activa Jaén, acción y realidad Activa Jaén nació en 2006 En los últimos cuatro años ha crecido hasta alcanzar los 3.600 millones de euros Es la mayor inversión pública en la historia de la provincia ¿Sabías que se están construyendo presas y modernizando regadíos? ¿Que Despeñaperros podrá cruzarse pronto en poco más de 5 minutos? ¿Que hay más y mejores centros deportivos? Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro lo tienes en activajaén.es Estamos ahora haciendo el balance de los 100 primeros días de gobierno Unos 100 primeros días de gobierno que no han cambiado mucho el panorama que teníamos antes de las elecciones Porque seguimos teniendo un gobierno que practica una falsa austeridad Tenemos también a un gobierno que usa la crisis y la va a seguir usando la crisis para incumplir promesas Es un gobierno que se comprometió con los vecinos y con las vecinas de Andújar Con un programa electoral concreto Que presentó a los vecinos y a las vecinas de Andújar en un momento ya de dificultades Con lo cual tienen que ser consecuentes con lo que hicieron Y desde luego esa va a ser la referencia que va a tener el Partido Socialista Para evaluar la gestión del Partido Popular en el Ayuntamiento de Andújar Es un gobierno a nuestro juicio caracterizado por el inmovilismo y la improvisación continua Como ya iremos viendo conforme vayan interviniendo mis compañeros Que le ha caracterizado especialmente en estos primeros 100 días Es una actitud beligerante con respecto a algunos trabajadores Con respecto a algunos trabajadores que han podido manifestar posiciones discordantes con el gobierno Un equipo de gobierno que ha puesto de relieve, ha puesto de manifiesto Pues un carácter despótico y una falsa actitud de consenso Fundamentalmente en los plenos de la corporación Un gobierno que sigue teniendo contradicciones permanentes en temas importantes Y que a nuestro juicio en determinados asuntos sigue sin atender al interés general de la ciudadanía Vivimos ahora mismo un momento importante Un momento importante y un momento también difícil por la situación económica en la que nos encontramos Y para el Partido Socialista es ahora cuando la política La política con mayúscula adquiere su verdadero significado Y además estamos asistiendo día tras día a las diferencias que hay entre la ejecución de las políticas por parte del Partido Popular y del Partido Socialista La diferencia que hay entre políticas conservadoras y políticas progresistas Que se manifiestan fundamentalmente en las políticas de caso Se dice muy habitualmente ahora que la gente no cree en la política Que la gente no le importa la política Y verdaderamente yo creo que a la gente que no le importa la política es porque no la necesita A quien no le importa la política es a la gente que independientemente de cuáles sean las circunstancias Siempre va a poder tener acceso a la educación Siempre va a poder tener acceso a la sanidad Y siempre va a tener un colchón donde refugiarse en los momentos difíciles Desde luego yo creo que la política sí que le importa a todas aquellas personas que están en situación de desempleo y tienen una cobertura Sí que les importa a las personas que tienen necesidad de acudir a la sanidad pública y reciben un buen servicio Sí que le preocupa a todas aquellas personas que tenemos hijos e hijas en la educación pública O incluso a los mayores que cobran sus pensiones En esta precampaña electoral Porque aunque estamos valorando 100 días de gobierno Que hemos caracterizado ya en el principio de mi intervención No podemos evadirnos de la realidad de que estamos prácticamente en una precampaña electoral En una campaña electoral donde el Partido Socialista desde hace tiempo ya Y en este pasado fin de semana en la propia conferencia política del Partido Socialista Se están realizando políticas concretas Políticas concretas, soluciones concretas a los problemas de todos los españoles y de todas las españolas Mientras tanto el líder de la oposición, el señor Rajoy Siempre que es preguntado acerca de alguna medida en concreto Siempre responde con un depende Y es que vivimos un momento en el que no sirven los dependes Y desde luego el depende de Rajoy también tiene su traslación a la situación de la política municipal Creemos que es un gobierno de las contradicciones Luis Salao va a entrar más en ese detalle Pero sin lugar a dudas si tomamos como referencia el tema de las inundaciones en Andújas Desde luego las contradicciones están a la orden del día En las intervenciones del Partido Popular Que antes decía una cosa, ahora dice otra Y encima hace lo contrario Por lo cual es otra característica fundamental que también se ha dado en estos 100 días Y por último también creemos que en proyectos esenciales El Partido Popular sigue priorizando los intereses particulares por encima de los intereses generales Ya he mencionado el caso de Inno Andújas Es un ejemplo de libro Porque es un proyecto en el cual creemos que el gobierno no da marcha atrás Y no opta por hacer el modelo viable porque hay intereses particulares en juego Porque si se estuviera pensando realmente en el interés general de la población de Andújas Y en nuestra principal prioridad que debe ser la creación de empleo Pues seguramente no hubieran desaprovechado ni un solo día Para ponerse a trabajar y convertir el proyecto de Inno Andújas en un proyecto viable La situación económica del Ayuntamiento de Andújas Sigue y seguirá siendo un problema para el Partido Popular El Partido Popular que en estos 8 años de gobierno En estos 8 años de la pasada legislatura Lo único que ha hecho ha sido elevar la deuda municipal a través del PISPARRO Y porque lo decimos también porque en estos 100 días no se han tomado ni una sola medida De las que prometieron para solventar la situación económica municipal Existe una gran improvisación Una gran improvisación que se ve claramente con las actuaciones a golpe de ocurrencia Tanto de los concejales como del alcalde Ocurrencia en cada momento para tomar una medida de austeridad O simplemente para bajar el tema de los gastos sociales o políticas sociales No se ha tomado, como digo, en estos 100 días ni una sola medida Que solvente la mala situación económica Y que haga que esta situación de crisis municipal, crisis económica Pues ya se viene arrastrando desde antes de la crisis Pues que se pueda solventar Se sigue sin coger el toro por los cuernos Y realmente se están usando, por ejemplo, recursos a corto plazo Como pueden ser las pólizas de tesorería En esta legislatura llevamos renovadas dos pólizas de tesorería Pues para solventar la falta de liquidez que tiene el ayuntamiento Pólizas de tesorería en las que, por ejemplo, una de ellas Se solicitó ya en la legislatura anterior para pagar a proveedores y empresas Y que más de la mitad de esa póliza se destinó a pagar otros conceptos Otros gastos que tenía el ayuntamiento En vez de pagar tanto a los proveedores como a las empresas Que en una situación como la que tienen actualmente La morosidad del ayuntamiento lo que le supone es Pues un asfixia aún más a sus negocios Otro ejemplo también puede ser la aprobación del presupuesto de 2011 A tres meses de que se tuviese que aprobar el presupuesto de 2012 Nosotros teníamos una clara vocación de que en el 2012 Ese presupuesto supusiera un verdadero consenso entre todos los grupos Para afrontar de forma decidida la situación económica del ayuntamiento Con un plan de saneamiento consensuado por todos los grupos políticos Y que afrontara realmente esta situación que muchos ayuntamientos Están afrontando en esta época Pero que desde el ayuntamiento merece que se vea un prisma de consenso Entre todos los grupos políticos, entre la parte social y entre los sindicatos Como hemos perdido tantas cosas Con aquel de que eran del Partido Socialista Con tal de borrar todo lo que el Partido Socialista había hecho Pues vamos a quitarlo Y entonces la feria la han dejado sin atractiva Una feria que ha estado escasísima de toros Falta de actuaciones, nula de teatro Se ha perdido el teatro totalmente Y sobre todo el despilfarro de recursos que supone haber montado cuatro ferias Por ejemplo Andujar, Andomotor, etc. En días diferentes, en distintas ubicaciones Y lo que eso ha supuesto en recursos y en personal En cultura en Andujar podemos decir Que a cien días del gobierno del Partido Popular No se ha convocado el órgano de cultura El teatro municipal sigue cerrado a cal y canto Sin sonido, con las goteras de las últimas lluvias Y sin expectativas de actividad alguna cultural No sabemos si habrá cursos de otoño No se han atendido las demandas ciudadanas En relación a las condiciones y los horarios del uso de la biblioteca municipal No tenemos ninguna información sobre talleres Es decir, que los recortes a la cultura y la educación Son señas de identidad Al Partido Popular también en Andujar El PP está tomando buena nota en Andujar De los recortes en educación y cultura Que está haciendo su partido allí donde gobierna Al PP la cultura y la educación no le interesan En las comunidades subgobernadas por el PP Hacen recortes drásticos en cultura y educación Es una gestión basada en las falsas promesas En junio se comprometió a pagar las subvenciones Perdón, las escuelas municipales Estamos en el mes de octubre El alcalde no ha pagado ni las escuelas del 2010 Ni las de 2011 Todos esos niños que vengan haciendo deporte Después nos gusta hacer una foto con ellos Ellos no quieren que nos hagamos una foto con ellos Ellos lo que quieren es que los respaldamos de verdad Que puedan hacer su deporte Y que el alcalde haga una gestión para ese deporte Las subvenciones, si ha cumplido su promesa Quitala de 2010 Ha sido la única promesa que ha cumplido en el deporte Seguimos sin cobrar de 2011 Eso quiere decir que los clubes están muy atascados Está en una situación muy mala La gestión que está haciendo el PP en Andujar Nos cuesta más dinero Y a los deportistas nos cuesta más problemas Tanto es así, si nos vamos a las instalaciones Estamos viendo cómo se ha hecho un bar con piscina Una piscina municipal Creemos que estamos en un caso muy parecido a la piscina cubierta Donde vamos a privatizar esa piscina Dándole a arvar la mayor importancia Y ese dinero que se gestionó No era para hacer un bar Era para hacer una piscina municipal a aire libre Si es verdad que nos volvimos a precipitar una vez más Por eso cuando os digo que es improvisar Están los ejemplos claros Volvió a inaugurar una cosa sin terminar Igual que pasó con el pabellón del barrio La Paz Seis meses después Ese pabellón sigue sin canastas para celebrar Para poder entrenar esas competiciones de deporte En el tema del baloncesto Tanto es así Que el primer equipo de Andujar Se tiene que volver ahí al pabellón Un pabellón que está deteriorado No sabemos por qué Porque nadie nos lo ha dicho Cuando hablamos de consenso Hablamos de participación Nadie nos ha dicho Por qué se ha levantado la pista del pabellón Pero así tendrán que bajarse allí a poder entrenar Seguimos teniendo dificultades Por ejemplo Y para que hagáis una idea En lo que son las instalaciones del campo de fútbol Muchos niños, poco horario A más instalaciones, más problemas Una muy mala gestión Creamos o nos gastamos Más de 170.000 euros En hacer una pista de equitación Y el primer campeonato que hay en Andujar De Doma a la Vaquera Lo realizamos en Anducar Cogemos las carpas de Anducar Para realizarlo ¿Para qué no hemos gastado 170.000 euros? En hacer una pista de equitación Es una mala gestión Es toda una mala gestión En estos 100 días Es desierto en gestión Estamos acudiendo a reportes unilaterales Donde nos piden el consenso De la parte social Incluso de la oposición Nosotros como grupo político Evidentemente estamos de acuerdo Que la situación actual Para ajustarse el cinturón Pero el cinturón No lo tenemos que ajustar todos Y una clara muestra De que no todo el mundo Nos estamos ajustando el cinturón Es las 80 actividades Que ya lleva el Ayuntamiento de Andujar Celebrando en este año 2005 Más actividades que en un año Los trabajadores y trabajadoras Están sufriendo decisiones bilaterales Como el cambio del horario de atención al público Como una rebaja en las horas sindicales Como la paralización de los pagos De la hora extra y de las ayudas sociales Incluso de reducir los asuntos propios Se exija a los trabajadores Y a los trabajadores del Ayuntamiento Esfuerzo Pero sin embargo Se sigue manteniendo Un gabinete de alcaldía Donde se duplica el sueldo De las responsables Con el mismo horario Y con las mismas funciones Incluso supone 84.000 euros Los liberados Las personas liberadas De manera que todo esto Supone una clara muestra De lo que a nivel nacional Se está haciendo En todas las comunidades autónomas Gobernadas por el PP Una muestra Como la comunidad autónoma De Castilla-La Mancha Donde se sube un 15% Lo del sueldo De los altos cargos O en otras comunidades Donde vemos todos los días La noticia Reducciones en temas de sanidad En temas de educación En temas de servicios sociales En definitiva Reduciendo el estado de mixta Porque el problema De las inundaciones Han estado negándolo Durante muchos años Y así empezaron Negando ese problema Además nos llamaron De demagógicos Diciendo que Que la presa No era la culpable Y de hecho Siempre Cuando hemos hablado Lo hemos argumentado Y más con Con notas de prensa Que así La sacaba El gobierno Del partido Popular Realizó un proyecto Un proyecto Que es el que se está Ejecutando ahora Pero con un problema De que no lo dotaron De presupuesto No lo dotaron De presupuesto Están en el plan Hidrológico nacional Nosotros no lo realizamos De cabo a rabo Y ahí no había Ni una Y todavía se puede revisar No hay ni una partida Que dijera Estos dineros Son para Para avaliar Los problemas De las inundaciones En la comarca de Andoja Ni una Ni una Y Con más motivos De que hicieron Una serie de intervenciones A la que nosotros Nos oponíamos Porque no eran viales No eran efectivas Claro nos decían Bueno es que Sabéis de todo Sois técnicos Bueno eso se repite ahora también Arquitectos Sois ingenieros Cuando llegó Las inundaciones del 2001 Pues vimos que Todo el trabajo Esos mil cien millones Que ahí están En los medios de comunicación En la presa escrita Que todavía consta Que se habían gastado En el W para nada Fueron ellos mismos Aunque lo niega Hicieron un informe En el que era peor remedio Que la enfermedad Diciendo Que esas medidas No eran efectivas Y ahora dicen Que no Ahora nos piden Que draguemos el río Lo que ellos ya decían Que no era válido Ahora Dicen que sí Al pueblo Pero aún más Dicen que han pagado Indernizaciones Pagaron Y eso lo hemos visto En el último pleno Pagaron 662 millones Falso Se pagaron expropiaciones Yo creo que hay diferencias Y se quedaron Las familias de la Rupera Sin tierra Pues las políticas En materia de bienestar social En Andújar No se ha visto en hermana Por como bien decía Paco El impulso mayoritario En esta materia Es el que aporta La Junta de Andalucía La Junta no ha hecho Ningún recorte En este tipo de políticas Se siguen manteniendo Las políticas En materia de mayores Se siguen manteniendo Las políticas En dependencias Se siguen manteniendo Las políticas En discapacidad Se siguen manteniendo Las pensiones A diferencia De lo que está ocurriendo En otras comunidades Donde sigo viernes El Partido Popular Por dar un dato En Castilla-La Mancha Se recortan 400 euros mensuales A más de 32.000 deuda En Galicia Donde 40.000 personas dependientes Esperan sin respuesta Las ayudas de la Junta En Murcia Se recortan Casi todas las ayudas A la mitad A personas dependientes A personas inmigrantes O a personas sin recursos O por ejemplo Las Palmas Donde más de 1.000 personas mayores Se han quedado Sin asistencia domiciliaria En esta línea Las políticas sociales En Andújar Que dependen Del propio ayuntamiento Pasan por ser En los últimos meses Del gobierno Del Partido Popular La política De amiguismo O de beneficencia Amiguismo Para aquellas personas Que se le abre O no la puerta En función De la relación Que tengan Con el alcalde Y beneficencia Para quienes Teniendo verdaderas necesidades Tienen que pasar Por hablar Con Don Jesús Para ver atendidas Sus problemas Y esto En solo fin Otro tema Que prometieron Cumplir Los 100 primeros días Es el parking De la corredera Capuchino Hasta el momento No se ha dicho nada Cosa que nosotros No estábamos de acuerdo Porque a la fecha El transporte urbano Desde la legislatura Anterior Estuvimos Más de un año Pues llegando Estuvimos Al final hubo consenso En el pie Condicionales Del transporte urbano Aquello Ninguna empresa Se presentó Y en vez de Continuar Con el proyecto Lo que hicieron Pues es seguir Con el mismo servicio Que hay Deficitario Y además Sin atender Los poblados De Andújar Se están atendiendo Los poblados Con un convenio Con la asociación De taxistas Un convenio Que no está Resultando Todo lo adecuado Que se necesita Porque además No lo pueden usar Todas las personas De esos poblados Se le tiene que avisar Un día de antes Se tienen que juntar Varios Y al final Pues le sale Casi Lo mismo Que si se juntaran Entre cuatro personas Y contratar Un caso Esto No es La solución Del transporte público Que por cierto Es una obligación Que tienen Los ayuntamientos De dar el servicio De transporte urbano No solo a Andújar Sino a las pedanías También Una de las pedanías ¿Está ahí todo? Le dámoslo así y para Marín. Mira, aquí, nada. El año que viene, más. Así vaya haciendo colección. Sí, cuando acceder de una forma lúdica, pues acercar lo que es, o los museos, como siempre hemos dicho, pues a la gente joven que desde el principio tienen que estar animándose y apostando por la cultura. Y con esta idea, pues se ha pretendido, llevamos unos años haciéndolo y se ha pretendido hacer esta apuesta. Muy bien, son muy originales. Hemos tenido aquí expuestos los trabajos, si os dais cuenta, están alrededor de todo lo que es el patio. Y bueno, dentro de eso tenemos los dos ganadores, aquí de los dos centros, y de Cristo Rey y Safa. Y nada, son maravillosas las obras. La creatividad y la originalidad de los niños siempre están en vigor. Pues como que la guerra de Cipión y Aníbal, que por qué se… no sé, no sé explicarlo. Sí, de una forma muy gráfica, ¿verdad? De una forma muy gráfica, porque como la historia era ver una puerta imaginaria en lo que era el museo, y a partir de ahí conocer el mundo isturgi en la época romana. Entonces, pues ellos han querido, desde ese punto de vista, y ahora Marina nos explica el siguiente punto de vista, porque él ha sido un poco más bélico, ¿verdad? Y ella fue desde el punto de vista ya más artístico. Yo he querido representar en mi dibujo el pasado de Andújar, y ha sido una experiencia muy bonita participar en este concurso de dibujo, y me lo he pasado muy bien. Bueno, él ha querido representar la lucha, porque sabemos que de todo lo que le contaron en la visita que tuvieron previa en el museo, pues lo que más le llamó la atención fue la lucha esa, entonces es lo que él quería representar. Hombre, a mí me parece muy buena actividad, porque es una forma de acercar a los niños, y de que todos tengan las mismas oportunidades al poder llevarlo desde los centros a museos, cualquier tipo de visita cultural, y además que se puedan realizar actividades en las que ellos participen. La verdad es que para mí es un placer acompañar a Marina en el acto con la concejala, y en este paraje fundamental que es el museo, y ciertamente ha sido una actividad de vincular, se ha tratado simplemente de vincular a los alumnos a lo que es su pasado en Andújar, su pasado más cercano en Andújar. Y bueno, debido a la novedad de la actividad, tuve una gran respuesta, y bueno, también pues me siento muy feliz, porque con esta actividad proporcionamos a los niños la oportunidad de retroceder a su pasado, a nuestro pasado en Izturgi. Activa Jaén, acción y realidad. Activa Jaén nació en 2006. En los últimos cuatro años ha crecido hasta alcanzar los 3.600 millones de euros. Es la mayor inversión pública en la historia de la provincia. ¿Sabías que se están construyendo presas y modernizando regadíos? ¿Que Despeñaperros podrá cruzarse pronto en poco más de cinco minutos? ¿Que hay más y mejores centros deportivos? Todo lo que quieras conocer para adelantarte al futuro, lo tienes en activajaem.es